En el informativo hoy vamos a hablarles de la Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio, que presta servicio a la comarca del sureste. Nos hemos acercado hasta la puerta de la Casa de la Cultura de Agüímez porque queremos hablarles de cultura. Los idiomas también son cultura y máxima en las Islas Afortunadas y la importancia que tienen los idiomas para poder disponer o tener un trabajo. Inglés o Alemán son dos de los idiomas que se imparten en esta escuela. Para hablarnos de ellos y animarle a que se inscriban, está con nosotros su director, David Estupiñán Castro. La Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio es un centro de enseñanza de idiomas público que oferta la enseñanza de los idiomas inglés y alemán, además de cursos específicos más cortos de duración orientados a satisfacer la demanda del entorno. Las clases empezaron ayer, pero nosotros continuamos matriculando. Casi siempre suele estar hasta mediados o finales de octubre. La diferencia respecto a lo que son los estudios normales es que en alemán tenemos un curso específico para personal sanitario para tratar con clientes directamente en ese idioma desde nivel cero, nivel inicial. Y en inglés tenemos un curso específico para personas que desean prepararse para presentarse a las pruebas de certificación de nivel B2. La única titulación reconocida por el Estado español es los certificados que emiten las escuelas oficiales de idiomas. Hace no mucho se han incorporado también universidades tipo Oxford, tipo Cambridge, a los que también se les ha permitido, digamos, homologar ese tipo de estudios, pero no es equiparable. Y lo mejor de todo es que al estar dentro de un sistema de evaluación que es europeo, eso significa que si aquí sacamos un nivel, dígase un B1 o un B2, y vamos a Alemania, ese nivel lo mantenemos. Es que hoy saber inglés en cualquier ámbito, en cualquier profesión, es esencial porque marca la diferencia. La edad de entrada siempre para idioma inglés que es que se suele estudiar en los institutos es de 16 años, pero lo que tiene que saber el alumnado, las personas, es que cualquier otro idioma al que las personas quieran acceder, desde los 14 se puede hacer, un francés, un alemán, y lo mejor de todo es que los estudios de escuelas oficiales de idiomas complementan lo que los alumnos estén haciendo en sus propios centros. Inglés tiene de mañana y de tarde, el alemán tiene exactamente la misma oferta, pero reducido a los cuatro cursos de los que disponemos. Nuestra intención es que seamos un centro referente en idiomas para toda la comarca del sureste, es decir, estamos hablando de Ingenio Carrizal, Carrizal, Agüime, Arinaga, que es fundamental, y todo el entorno que le rodea, y yo creo que ahí podemos desempeñar un papel realmente importante. Yo me vi con mi nuevo jefe de estudio, que es una excelentísima docente que viene de secundaria, precisamente estuvo hasta hace poco en la de Joaquín Artiles, la teacher, creo que la conocen todos, pero es que el resto del personal que me ha venido es espectacular, gente muy experimentada, con un conocimiento en inglés increíble, y lo mejor, trabajamos todos con el mismo sistema, método comunicativo ilusionado, y con proyectos que ya están en marcha. La atención al público de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Para contactar pueden llamar al teléfono 928-78-3308. El campo de fútbol de Playa de Arinaga está siendo objeto de una nueva actuación del Ayuntamiento de Agüime para la modernización de las instalaciones deportivas municipales. Se está realizando la renovación integral del vestuario del campo de fútbol de Playa de Arinaga, que dado a su antigüedad, pues ya era necesario. Además, se aprovecha para incorporar elementos renovables para el agua caliente sanitaria y así continuar en la senda del ahorro energético en todas las instalaciones municipales. El proyecto supondrá la completa remodelación de los vestuarios. Además de realizar mejoras de albañilería y de sustituir las puertas y los revestimentos, se renovará la instalación eléctrica de baja tensión, así como la fontanería y el agua caliente sanitaria, incorporando nuevos elementos y materiales que permitan optimizar el consumo y producir un mayor ahorro energético. Además de estas obras, incorporaremos un sistema de seguridad para evitar la caída de balones fuera de recintos deportivos mediante redes de protección. La actuación, además de aportar mayor comodidad a los deportistas, va en consonancia con los planes del Ayuntamiento de minimizar la huella ecológica de los recintos deportivos, sociales y culturales de titularidad municipal. Mientras duren los trabajos, los usuarios del campo de fútbol podrán utilizar los vestuarios del pabellón polideportivo de Playa Arinaga, anexo a la instalación y con comunicación directa. Esperamos que estas obras, ejecutadas por la empresa de reforma Unión Navarro, pues queden finalizadas a finales de noviembre e inicios de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!